¿Qué estamos haciendo? Aquí preparando ya para el 2025 va porque va a haber mucho jale Ya para la guerra ya preparando Preparando para la batalla Así es Junto con el compa Matías aquí ya preparando Matías, compa, sin miedo al éxito También este Matías dice que quiere aprender cómo crear tabiques, ladrillos, congretos, chimeneas, lo que caiga Contruir unas pergolas, ya saben Sí, le tiene que poner ganas a ese Matías Sin estará luces, sin estará riesgos, sin estará pipas Lo que sea dice el Matías Quiero aprender, vale la pena Algún día voy a utilizar ese conocimiento En un negocio voy a abrir También él quiere empezar su propio algún día Así se prende carnal Así es, Matías le está poniendo ganas Sí, vale la pena En el futuro, entre unos 2, 3 años Sí, sí, todos los trabajos hay que ponerle ganas para aprender Si no, no aprende uno Así es, camarada Bueno, parece que este gatillo tiene un problema, camarada Miren, voy a pasar el llave ¿Qué dicen ustedes? Pasan la mitad del llave, prende el abanico Algo está mal, así que tengo que llevar otra vez Porque ya pagué 2 mil dólares Y según un año de garantía Ojalá que sea cierto, camarada Bueno, chao mi gente Vamos a seguir grabando más videos Ya mañana día de pago Así que pasenla genial con sus familias Feliz día de pago a todos los seguidores míos Cuídense Cuídense ¡Suscríbete!